Soy Mase Morales y decidí realizarme el procedimiento de armonización facial en María Linda. Cuando uno tiene 20 años piensa que va a tener 20 años para siempre, hasta que llegas a los 30. Entonces empecé a ver en mi rostro cómo me comenzaban a salir arrugas por los movimientos que hacía. Entonces quise buscar una alternativa para ver cómo las podías reducir. El problema es que hay tanta información en internet que luego ya no sabes cuál es el procedimiento que te va a servir. Entonces por eso decidí buscar a un médico estético o un experto que me ayudara a decidir cuál era el tratamiento que se ajustaba más a lo que yo quería lograr en mi rostro. Programé una cita de valoración en María Linda y lo que más me gustó fue que la doctora en todo momento aclaró mis dudas, hizo un análisis de mi rostro y me explicó que lo que yo necesitaba era un procedimiento que se llama armonización facial, que es un conjunto de procedimientos. Entonces la doctora me aplicó toxina botulínica en la parte superior de mi rostro y en la parte inferior rellenos con ácido hialurónico. Además de que mis resultados me encantaron, la doctora me explicó que este tipo de procedimientos tienen un efecto preventivo. Entonces qué mejor que comenzar desde ahorita a atrasar este proceso de envejecimiento todo lo que se pueda. Para mí fue clave la consulta de valoración. No solamente la doctora aclaró las millones de preguntas que le hice, sino que además me explicó el procedimiento paso a paso de principio a fin. Y además yo sabía ya la expectativa de resultado que iba a tener con este procedimiento. Durante toda mi experiencia en María Linda me sentí acompañada. No esperarías que en una clínica de medicina estética te acompañen casi de la mano durante todo el procedimiento. Me explicaron todas las dudas, me sentí muy atendida y la verdad sentí que las personas genuinamente se preocuparon porque yo tuviera la mejor experiencia. Así que definitivamente recomendaría a María Linda.